Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán mis mañanas y te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Serán una eternidad, creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor, que te das de paz Ya ha llegado la hora de decirnos adiós